Sonido, sonido, vikingo, sonido vikingo, desde Ciudad Lago, Mesa, México Para irte a buscar, pienso, que estando contigo, yo mas feliz vivo y te quiero mucho mas Pienso, que estando contigo, yo mas feliz vivo y te quiero mucho mas Para toda la gente que nos acompaña ya, en este bonito programa Bueno pues ya que hoy, estamos de mantenerles largos festejando, bueno pues el decimo quinto aniversario, de que mi compadre, Hugo Perea, Sonido, el Conde Y bueno pues muchas gracias a toda esta gente bonita que nos acompaña ya A todos los clubes de bailes, a Club Dubai A Dancing Club que bueno pues ya nos acompaña ya, en esta bonita noche Salud especial para Norma y Enrique, Club FBI Y bueno pues quiero trabajar, un temita muy especial para mi compadrito el Checo Que se que le encanta la música sabrosa, la música de Colombia Así que vamos a empezar a trabajar para que baile mi compadre el Checo Y todos sus clubes de baile en este programa Vamos a bailar la música de Colombia Venga la música del Perú Los campeones del pinche tema Vamos a bailar la música de Colombia Vamos a bailar sabroso Ritmo de guitarra Suena con sabor Ándale Y estamos en vivo y en todo color Producción es Benji Sí señor Dale guitarra Suena Y esta Vámonos con Samra Mi compadre Es la colombiana Estudio y club de baile Loco Salcero Vámonos para pink Toda la gente del peñón Familia Orta Producción es Aguilar Sonido es el aire Sonido es el aire Conmigo lindo Desde Ciudad Lago, Mesa, México Chulo mi sabor Llegó mi compadre Gabriel Toda la pista a un lado ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Guapa! ¡Ponga su mejor cara, señores! Llegó discos Benji Toda la gente se pita Chulo mi sabor Vamos a bailar el sentimiento del Perú ¡Vámonos para que la goce mi compadre! Toda mi gente están locas Llegó mi compadre Gabriel Toda la gente lista pa' salsa ¡Chulo mi sabor! Vámonos para el tour de baile Así se baila bonito Que se vengan a la cabina Décimo quinto aniversario de mi compadre El Conde ¡Hugo Perea! ¡Ya llegó el isla! ¡Es de vinche desaparecido! ¡Se llevó el pomo! ¡Guitarras, guitarras! ¡Ritmo peruanito! ¡Sabrosa cumbia! ¡Así iniciamos, señores! ¡Esto es la participación! ¡Sonido de casa! ¡Sonido de vino! ¡Desde Ciudad Lago, Mesa, México! ¿Y esto es hoy? ¡Vikingo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a ponerle salón en el mismo! ¡Con la música peruanita hoy! ¡Dale! ¡Obra de! ¡Sonido Mr. Casio! ¡Sigualé! ¡Sonido el Conde! ¡Y el sonido de casa! ¡Sonido! Sonido, sonido ¡Desde Ciudad Lago, Mesa, México! ¡Chulo, mi sabor! ¡Vámonos para la chica de quina! ¡Vámonos para la chica de quina! ¡Hilarleina! ¡Con las tradiciones! ¡Marina! ¡Con la chica de quina! ¡La chica de la lagos! ¡Norma! ¡Para Gabriel Tener Hernández! ¡Con la pistola! ¡Suena, suena! ¡Válala bonito! Bueno pues hasta ahí trabajamos señores Ahí trabajamos algo bonito Algo de la música peronita en este programa Continuamos ¡Suscríbete!